El diputado Gustavo Viales, quien también representa a la región brunca, destacó este miércoles 20 de enero la importancia de la firma de la Ley 8765, que es la de ahorro para la campaña política de 2022, reducción de la deuda política y para facilitar los procesos de renovación de estructuras partidarias. El legislador oriundo del Cantón de Corredores fue claro que la reducción del gasto en campaña política beneficiará al país. Para amortización de la deuda, para no endeudamiento o bien para otros rubros importantes que estamos sufriendo como nación. Viales destacó también que ahora viene un trabajo importante por parte de los partidos, dentro de sus reestructuraciones de esquemas de trabajo. Esta es una ley que permite la virtualidad también en los procesos internos de los partidos políticos y que le permite también a aquellas agrupaciones que no han iniciado sus procesos, actualizarse para tener mayor oferta electoral. Es un paso en la dirección correcta. Yo agradezco a las y los diputados que dieron su voto favorable y también a todas las instituciones que se involucraron para que esto hoy sea una realidad. Esta ley fue firmada este miércoles por el presidente Carlos Alvarado y aplica para la campaña presidencial de 2022 y la de alcaldes de 2024.